¿Qué onda manda? Aquí les traigo un video de cómo reemplazar un switch en un Volvo D13, este es un 2016 Anteriormente ya lo había subido con estos subtítulos, pero ahorita lo vamos a narrar un poco para que lo entiendan un poquito más Vamos a retirar la cubierta de nuestro volante, quitando estos tres tornillos con un dado Tor T25 Una vez que los hayamos retirado, vamos a sacar la llave para poder sacar la vista completa Hay que tener cuidado con los hules de cada switch de cada lado, ya que se pueden romper Ya que los tengamos afuera, se va a ver de esta manera, vamos a desconectar este arnés con un desarmador plano Y como puedes ver es demasiado sencillo reemplazarlo Después utilizando unas pinzas vamos a aflojar esta tuerca, solamente la vamos a aflojar Ya después con la mano vamos a retirarla por completo, es demasiado sencillo ya que es de hule Y tenemos nuestro switch ya con nosotros Ahora vamos a instalar el nuevo siguiendo los mismos pasos que utilizamos para sacarlo Aquí como dato les digo que no hay manera de que conectemos mal el arnés, ya que solamente queda a una manera Por estos dos polos que tiene aquí, vamos a hacerlos a la parte de arriba Y vamos a alinearlos con los de acá hasta que entre y clipe los seguros que tenemos a los lados Una vez hecho esto vamos a colocar nuestro switch en su lugar Vamos a ponerle su tuerca, recuerda que es de hule, no hay que apretarla tanto La vamos a apretar con la mano completamente y después solo un pequeño apretón con las pinzas Y una vez que ya tengamos todo armado y se vea de esta manera Vamos a colocar nuestra vista para que ya quede completamente reemplazado nuestro switch Vamos a apretar nuestros tres tornillos y listo Bueno mis amigos, espero que les haya servido este video, hasta la próxima Gracias por ver el video